Aquí vamos con algunos trucos de PC. Cuando digo trucos de PC, me refiero al rendimiento de tu ordenador, secretos y entretenimiento. Voy a intentar mostrarte 10 en solo 2 minutos. ¿Lo conseguiremos? Bueno, pues el contador empieza ya. Presiona Ctrl-Shift-Windows-P para resetear los drivers de tu gráfica. Esto podrá solucionar algunos problemas que surjan con tu monitor o con tu GPU. Si te apetece jugar a videojuegos de tu infancia de manera gratuita y sin tener que descargar ningún emulador, escribe PlayRetroGames.com en tu navegador. Aquí encontrarás titulazos como Resident Evil, Crash Bandicoot... ¡Es igual! ¡Es igual! Además de otros muchísimos juegos de un montón de plataformas, desde Game Boy Advance hasta Atari 2600. Y lo mejor de todo es que los puedes jugar directamente desde tu browser. Abre Google Chrome y descarga el GIF que más te guste. Después abre una nueva pestaña, clica en el lápiz de personalizar y selecciona subir imagen. Selecciona el GIF que has descargado y ya estaría. Ahora tienes Google Chrome personalizado con un fondo de pantalla dinámico. Si eres de los que le cuesta concentrarse cuando tiene el PC al lado, busca la web Live at Spaces. En su menú podrás elegir el mood que estés buscando. Un bosque, una playa y además con un sonido súper agradable. ¡Que me duermo tú! Podrás elegir incluso música low-fi y hacer uso de un temporizador para ser más productivo en la tarea que estés realizando. Cuando apagas tu PC mediante el botón de Windows, realmente no lo estás apagando del todo. Si de verdad quieres apagarlo por completo, manté la tecla Shift mientras haces el proceso. Abre tu navegador favorito y escribe f.io. ¡Voilá! Vas a poder disfrutar de un FPS desde tu browser, completamente gratis, multijugador y sin descargar nada. Presiona Windows más R y escribe MRT. Esto abrirá una herramienta de Windows Defender para escanear todo tu ordenador en busca de malware. Descárgate la extensión de Choyómetro en Google Chrome para comparar precios en las principales tiendas de internet. Y sí, ya sé qué vas a decir. Esto lo promocionas porque es vuestro. Que no, que no. Si sueles comprar por internet, pruébalo y luego me comentas. Podrás ver el precio mínimo al que ha estado ese producto, chollos relacionados. Vas a poder ponerte alertas. Una pasada. Películas clásicas, gratis, de manera legal y además en YouTube. En el canal PizzaFlix podrás ver películas antiguas. Algunas muy difíciles de encontrar a día de hoy. Pero si prefieres títulos un poco más conocidos, también tienes CineTel Multimedia. Con clásicos como las primeras de Superman. ¡Que te pego leche! Presiona Windows más M y así minimizarás todos los programas que tengas abiertos. Por si acaso estás leyendo un artículo sobre neurociencia y de repente entra tu padre en la habitación. Uff. Más o menos hemos cumplido esos dos minutos. Déjame un pedazo de like si te han servido estos trucos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!